Traigo bien clavado Tu recuerdo Y el olvido No más no se arrima Porque estas ganas Siguen cercas De que a huevo Seas tú Va a tocar aferrarse Al orgullo Y fingir que aquí No pasa nada No es tan fácil Esto de olvidarte Y más cuando te topo En todas paredes Y aquí va otro intento Pa' sacarte de mi vida Esta vez vamos en serio La décima es la vencida Maldita perra suerte Que te puso en mi camino Y aquí va otro intento Y aquí va otro intento Capaz y este Si es el bueno Si me das tantita La chanza Convenzó a tu recuerdo De que sale De que sale estorbando Y aquí va otro intento Y aquí va otro intento Pa' sacarte de mi vida Y aquí va otro intento Y aquí va otro intento De que sale otro intento De que sale estorbando Y aquí va otro intento Y aquí va otro intento Gracias por ver el video.